Con razón, ayer comí poquito y olía raro y sabía raro, dije pues a lo mejor es así. Pero no le viste que tenía hongos ahí arriba. Tenía hongos. Sí. Yo me lo comí así. Lo que pasa es que tienes un organismo muy fuerte. Me comí un pastel, le echaba a perder ayer. Por culpa del señor que está ahí. Ya no voy a comprar de ese, voy a comprar banderillas. Aunque tu mamá se las sacaba, pero... Pero yo no, es que como estaba, no prendí la luz por andar de incógnita para que no me vieran. ¿Prendí la luz? Para que no me vieran que estaba comiendo pastel. Yo el pastel así digo, sabe raro, sabe raro. No me importaba, ya está bien, a lo mejor debe ser como, pues, el betún o algo así. Me comí con hongos, tenía hongos. O sea, yo no sé. Si ya no me hizo efecto ayer, ya hoy no, ¿verdad? Esperemos. Esperemos que esto es que van a hacer ejercicio en menos. Yo creo que... ¡Chis!